¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 6 marcadores de punta fina neones 10 colores de lápiz de colores neones también Y 3 plumas de gel también colores neones Y aquí dice O sea que puedes pintar y diseñar tu propio case Tu cajita esta Y abriéndolo es así Y vean Viene de esta manera Este abre así, trae dos libros de pintar Como les digo, de Timeless Creations Trae este que dice Neon Adventures Y otro atrás que no lo puse a ver, ahorita les muestro Y vienen con todos los colores acá Y vean que bonitos los colores Vean, trae esto aquí Y vean los colores, son estos Vienen los marcadores, las plumas Y los lápices Vean, es este que dice Neon Adventures Aventuras Neon Y este dice Bright and Beautiful Vibrante y hermoso Son dos Estos les dije antes que trae Según estos, 69 hojas cada uno Están un poquito gruesos Y pues vamos a verlos rapidito para ver Exactamente que dibujos tienen Porque esos pareces son como de animales así Eso sí, vamos a verlo rapidito Ok, vamos a ver primero Este de Neon Adventures Y vean, trae así como de animales Trae este así de león Caballos Eso sí, este es como de animales Como con tema de animales Trae otras cosas Pero vean, trae un pez Un oso Un búho Otro oso Pájaros Está muy bonito Eso sí, este es como con tema Como de naturaleza Y animales Esta sí Lo voy a enseñar rapidito Pero ya Si luego quieren que le dé una ojeada Bien a bien Pues déjenme saber en los comentarios Y luego se lo muestra Ahora vamos con el otro Y este dice Bright and Beautiful Vibrante y hermoso Y vamos a ver este Parecer es con tema de flores Vean este que bonito Este se ve así que pintado Va a quedar muy bonito O sea, sí, este es como con tema de flores Vean, trae diferentes tipos de flores O sea, al parecer este es como de mandala Pero de más así como de flores Vean Vean qué bonito Casi todos los dibujos son de flores en este Igual, si luego quieren que les muestre el libro hoja por hoja Lo puedo hacer también Nada más déjenme saber en los comentarios Ahorita nada más este, pues quise mostrarles así rapidito Para que se den una idea Los que vienen Los que vienen Las hojas que vienen Pues sí, este es más como de animales De naturaleza Este también es de naturaleza Pero de flores Así como en el frente Que se trae el búho Y se trae flores Pero están muy bonitos los dos Y ahora vamos Con los colores Es por lo que estoy más emocionada Vean qué bonitos están Ok, y vamos primero con los marcadores Que aquí los tengo Como les digo, estos son seis diferentes colores Trae el azul, el rosa, el verde, amarillo El rojo y naranja Y estos así dicen Son Timeless creations By crazy art Fine line markers O estos son marcadores Delgados Y pues vamos a estar pintando con ellos Para ver cómo son Y voy a poner Así Voy a acercar la cámara A ver Para que puedan Ir viendo Y este pinta así Y luego tenemos el rojo Este Este no pinta rojo Pinta como Como naranja Como naranja Naranja Como naranja fuerte No pinta rojo Pensé que iba a ser más rojo Pero no Es un color así como Naranja fuerte Lo estoy poniendo aquí Y ahora tenemos Este que es Se supone El naranja Fluorescente O neón O naranja neón Como dice en la caja Wow Este está Súper bonito Vean ese color Este está precioso Ok, este es mi favorito Esto ahorita Y ahora vamos Con el verde Wow Este también está Súper bonito Súper vibrante Súper neón Estos dos están Súper neones Estos están muy preciosos Y ahora El amarillo Y el amarillo Lo veo como amarillo normal No lo veo amarillo Como amarillo neón Pero pues igual Está bien Y pintan bonito Sí, sí me ha gustado Como están pintando Y ahora tenemos Por último El rosa Y vean Qué bonito también También este neón Está muy bonito Entonces sí Estos son Y bueno Estos Estos tres Este Este Y este Están geniales Están súper bonitos Estos son de neones Pero igual Pintan bonito Entonces bueno Sí, sí los recomiendo Ya después Si quieren que les Deje saber Si con el tiempo Si son duraderos O no Pues déjenme saber En los comentarios Pero por lo pronto Sí están muy padres Estos Y bueno Ahora vamos Con las plumas Y son Tres plumas De gel que vienen Vienen la naranja La rosa Y la verde Y bueno Vamos a ver Estas qué tal Vamos a empezar Con la verde Voy a poner aquí Verde Vean qué bonito Creo que ni alcanzan a ver A ver Voy a acercar la cámara No sé si alcanzan a ver Pero sí Sí pinta bonito Vean eso Está súper padre Sí es un neón Es un verde Muy neón Muy padre Casi no es Creo que casi no le alcanzan a ver Pero es que está súper vibrante Está muy bonito Ok Eso viene Ese Viene el naranja Voy a poner aquí Wow Ese está bien padre También Vean este color Qué bonito está Este está padrísimo Está padrísimo Esta naranja Y pintan muy bien Se sienten muy padres En la mano Así se resbalan Muy padre No batallé nada Y ahora vamos Con el rosa Y también Este pinta Súper súper bonito Vean eso Wow Están bien padres Estos están súper increíbles Estas plumas Me encantaron Estas plumas están padrísimas Wow Sí 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 Me encantaron Les digo ya después con el tiempo Si quieren saber si son duraderas Pues déjenme saber Y ya les dejaré saber ahí en los comentarios O así Pero por lo pronto Sí están padrísimas Vienen 10 Y bueno Los voy a estar sacando de aquí del case Y son todos estos Y bueno Voy a estarlos Mostrando Creo que viene como dos naranjas Entonces bueno Voy a poner naranja 1 Y naranja 2 Así por que se den una idea Y bueno Empezamos con el azul Azul Y bueno Viene este Así Aparentemente No me gusta muy bien Como pinta O sea Pinta bien Pero como que Hubiera querido Que fuera un poquito más Más pigmentado Pero bueno Este azul Viene el amarillo Este está muy padre Vean eso Este está súper neón Este sí me encantó Este viene ese Viene el verde limón Y voy a ponerle aquí Verde Voy a poner mejor verde limón Más fácil Vean este Qué padrísimo está Este y este Están súper vibrantes Viene siendo este Están muy bonitos Y ahora voy con el verde Normal Este nada más Voy a poner verde Porque este es como verde Más así Al que estamos acostumbrados Verde más normalito También está muy bonito También se ve que es neón No está tan neón Como este Pero también está bonito Entonces este Vamos a ver el papel Más hacia arriba Y ahora vamos con este Que es un naranja Y este otro también es naranja Así que bueno Este lo voy a poner A ver Es naranja Sí, sí es naranja también Entonces sí Estos dos se ven como que son naranjas Bueno Este voy a ponerlo como rojo Aunque no es rojo Pero lo voy a poner como rojo Voy a poner rojo aquí Como un Sí, es como un rojo neón Este está muy bonito Vean también Muy diferente Acá se ve como oscuro Pero ya pintando Se ve como un rojo neón Yo me acuerdo Que cuando estaba pequeña Tuve un trajecito Y era de este color Tenía años Que no veía este color Wow Increíble Entonces sí Este es como rojo neón Este está muy bonito Ahora vamos con el naranja Más fuerte Este también está Súper neón Súper bonito Oh Ya le quebró la puntilla Esa está muy bonita Es que sí La estoy aplanando bastante Para ver que Lo alcancen a ver los colores Pero vean Este está muy bonito También Este está súper neón Y está el otro naranja Este lo voy a poner No más naranja dos Naranja dos Vean este Este está genial Este es un naranja Como tipo Ay no sé ni cómo explicar Bueno es naranja neón Pero este Como les comenté Es naranja así como más Es neón Pero más oscuro Este es naranja Más se me figura Como las mandarinas Este está muy bonito O color mango Este está súper lindo Este color Me gusta mucho Ahora vamos con El rosa Creo que este va a ser Rosa neón Vean este Este está muy bonito También Este es un rosa También neón Es muy parecido a este Aunque bueno Este es el marcador Pero este es muy parecido a este Ok Voy a poner Rosa dos Porque este es rosa también Aunque este no es Como un rosa Como ficha Es un rosa más oscuro Vean Este es un rosa Más fuerte Más intenso Este no es tan Tan neón Como este Pero también es Este Bueno todos son neones Pero si este es más fuerte Está bonito también Pero si este es más neón Que este Y ahora el morado Ahí está Y pues el morado Así es un morado normal No es un morado así como Neón Como se supone que debe de ser O como es el kit Pero Si Están bonitos Están muy bonitos Todos los colores Y luego mismo Este es el set Como les digo Trae los 10 de estos Trae 3 de estos Y trae los 6 marcadores Y estos son los colores Que trae Como les digo Estos son los Todos los lápices Los marcadores Y los Las plumas La verdad Me gustaron muchísimo 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 Todos los colores Están súper bonitos Y así que creo que Si les daré mucho gusto No está El único que se me hizo Que no está muy pigmentado Es el azul Pero de ahí en fuera Pues están bastante bien Así que bueno La verdad Si, si los recomiendo Están muy bonitos Aparte que están muy bonitos Los colores Y al menos Yo no he visto Muchos sets Que sean de colores neones Así que Pues está padrísimo Y esos Ya quiero pintarlos Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y si quieren Que siga haciendo videos Reseñas de diferentes sets De colores Que siempre los vivo comprando Porque me gusta mucho Pues déjenme saber en los comentarios Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye